Mi pueblo ha sufrido mucho. ¡Me aburres! ¡Desaparece! ¡Saludos! ¡Soy quien tengo que ser! ¡Saludos! ¿Eres de los nuestros o no? ¡Oh oh! Problemas a la vista. ¿Por qué me has convocado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Tus trucos no te salvarán, Duane Duane La paz con los humanos, a Paisa ¡Y los recitamos! ¡A un deprimido por más! ¡Que espárenle! ¡Gracias! 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 Mi pueblo ha sufrido mucho No tendré piedad contigo Lo único humano bueno es el humano muerto ¿Qué me apetece hoy? ¡Gracias! ¿Qué me apetece hoy a Paisa? ¿Qué me apetece hoy a Paisa? ¿Qué me apetece hoy a Paisa? ¡Brasa! ¡Brasa! un placer. ¡Ya te lo dije, idiota! La paz con los humanos, a paisas. Se hará como desees, señor. Esto me huele mal. Terminemos con esta. Tengo cosas más importantes que ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!